Como todos sabemos, tuvimos una contingencia el fin de semana en el que se despreció tanta agua por la ruptura de unos tubos que sabemos que no tuvo la culpa o per agua. Ya fue tema de este cabildo durante mucho tiempo, no es la primera vez, son como ya llevamos 3, 4 meses que nos hemos quejado aquí los regidores y no se nos ha hecho caso de que se les da permisos a empresas que tienen que ver con friva óptica, con luz, cuestiones por el estilo y están haciendo daño al operado, a los ductos, a todo. Ya en Infonaví también tuvimos ahí una semana también que después de que rompieron ahí los ductos se dañó a 4 o 5 colonias alrededor y pues ahorita todo lo que todos sabemos, ¿no? Entonces, creo que es importante saber cómo está funcionando o cómo es el enlace entre desarrollo urbano y operagua para que estas empresas sean obligadas a que no dañen al municipio y aparte si lo dañan, que nos paguen los daños.